Ahora, el fondo, digo, más allá de que no creo que nos estén mirando, debería considerar que, bueno, nos dio un préstamo. Yo por la duda le mandaría un beso. Un beso muy grande, pero el préstamo que le dio a la Argentina fue un poquito irregular y desmesurado y con un sentido, bueno, que no era el correcto, ¿no? Y estos economistas que están yendo a decir no les prestes, deberían acordarse que, bueno, ellos pidieron ese préstamo, representaban a la fuerza de los ríos. Eso sí es un tema que aparece en cada discusión que tiene Sergio. Bueno, escúchame, arranquemos por acá. Ustedes le dieron eso. Vos se lo diste. Ellos son responsables porque lo pidieron, ahora vos se lo diste. Y además recién decían, no, que si por una elección, creo que lo decía Sergio, que si por una elección van a elegir que explote el país. Y yo digo, bueno, ya eligieron por una elección que explote el país. Ya lo hicieron. Ya está, digamos. No explotó porque, nada, porque Sergio tiene como la capacidad, la perseverancia, la habilidad. Bueno, estábamos todos hablando de cuánto aguantábamos, cómo hacíamos, qué sé yo. Había alguno que ha hablado del helicóptero, ¿no? Y la verdad es que los que se fueron en helicóptero siempre fueron ellos. Escúchame, nos quedamos más tranquilos que con Guzmán, entonces. No, de verdad lo quiero saber. Nos quedamos más tranquilos que con Guzmán. Olvídate. Listo. Yo te voy a creer. También, también te quiero decir una cosa, le quiero decir a Hernán Lacunza, que no hicieron ni agua ni cloacas, que prometieron el 100% de agua y cloacas en cuatro años. Y en AISA, solamente en AISA, me encontré con más de 100 obras paradas, con más de 20.000 millones de pesos en deuda, con certificados sin pagar de un año atrás, pero con cheques voladores. Ah, mira qué lindo. A mayo del año siguiente. Pero como el Estado da cheques voladores. Claro. Ah, mira qué lindo. Sí, todos los cheques encajaron, con lo cual era muy difícil empezar cuando llegué a AISA. ¿Cuánto haces? Y ahora hablan, ¿no? Vamos a ver. O sea que el barco no lo estacionó del todo, le quedó medio hundido ahí en el muestre. Yo no sé si fue en el motor, en los camarotes, no sé, porque capaz que al gobierno de Macri le importaban más los camarotes que el motor, ¿no? Porque les gusta estar cómodos. Lo del salón cómodo está claro que les faltó completamente. Bueno, entonces Dios. Lo quiero aclarar porque, de hecho, así como hicieron con el gasoducto, que lo tenían que haber terminado ellos, y ahora dicen, no, bueno, pero ustedes, no, no, lo terminaste, no lo terminaste. Bueno, el sistema riachuelo lo tendría que haber estado terminado en el 19, y lo estamos terminando este año, porque la única plata que tenían que poner, que era la de la planta que trata los desechos cloacales, no la pusieron. Había plantitas verdes, de las que hacen fotosíntesis. Pero son hermosas, tenemos mucha planta, tenemos mucho espacio verde. Sí. 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 Gracias por ver el video.